En esta unidad, el participante va a entender los conceptos básicos de calidad en los procesos, así como los factores de la competitividad como elementos centrales de la existencia de una empresa o organización. Vamos a profundizar en el entendimiento de la productividad. El participante también analizará las principales herramientas y técnicas para realizar el análisis descriptivo de un conjunto de datos, donde va a detectar la tendencia central, la variabilidad y la forma de distribución de los datos obtenidos. Además, podrá identificar los principales conceptos relativos a la probabilidad y la importancia de éste en el control estadístico para un adecuado uso de los procesos implementados en las empresas u organizaciones. Finalmente, va a poder diferenciar las causas comunes y espaciales de variación. Podrá describir los aspectos más importantes a considerar en la implementación y operación de una carta de control.